Vamos a continuar y es que hemos tenido más entrevista aquí en el plató y bueno pues se trata de Cécile que es la directora de Rosbouas así que quisimos inaugurar el decorado con ella así que ya ha inaugurado oficialmente porque la tuvimos ahí ella venía del salón de la decoración en París y nos hablaba de la ascendencia así que si os gusta el tema de la decoración pues no lo perdáis, ahí ya tenemos Cécile, directora de Rosbouas estamos en TWS San Pedro de Alcántara y estamos muy contentos y muy felices porque estrenamos decorado estrenamos nuestro salón que es todo un lujo por Rosbouas como estáis viendo aquí el letrero que tengo yo arriba de mi cabeza pues ahí está, Rosbouas es un sitio ideal realmente con mucho glamour el lugar ya en sí es precioso, los muebles, todo lo que tiene está hecho con estilo, con diseño y todo exclusivo de Rosbouas y por eso tenemos hoy a su directora que se llama Cécile y recién llega de París de ver la última ascendencia en moda, en decoración en el salón, todo de la decoración que ha estado ella unos días y también nos lo va a contar así que la saludamos, le damos las gracias personalmente por este plató a ella, a Rosbouas ¿Qué tal Cécile? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, gracias Bueno, ¿qué tal ese viaje a París? Estaba deseando Bueno, aparte que había el frío, no puedes imaginar en París pero bueno, la feria muy interesante porque, ¿cómo explicarte ahora? que está muy bien porque el eco concept, sea para proteger la madera, los bosques para ser más cerca de la naturaleza, es muy importante para los proveedores de Rosbouas y para nuestra colección también o sea, hay muchos muebles de madera, de roble, de nogal es muy, muy importante y el concepto, el diseño de los muebles es muy simple o sea, hay un máximo de muebles de madera pero madera puro, roble, macizo y ahora los colores de la nueva tendencia van a ver que hay muchos colores rosa, morado, fuchsia es la tendencia la próxima colección en Rochebouas vamos a poner algunos puntos de colores rosado ¡Qué bonito! va dando con mi gusto, porque es lo que me gusta a mí ¿Y el tejido que se lleva? ¿Se sigue llevando la piel? ¿Qué tipo de tejido? ¿Brocados? ¿Qué tipo de tejido son los que ahora para el sofá? ¿Para el tapizado? ¿Qué es lo que se está llevando? Hay muchos, en Rochebouas, como saben la colección Rochebouas tiene una variedad muy importante de tela, de piel que la piel es de muy buena calidad y alta calidad la tela sigue con simple de lino o de algodón muy simple, pero con toques de colores súper importante es que la base es muy simple, muy natural como la madera natural el roble y las cosas eco-concept como decimos en Francia que en Francia es súper importante en España no, la gente no ha ligado a este punto de proteger los árboles como en Francia y siguen en el mismo sentido para la tela que proban a elegir tela natural y sin colorante, muy simple Ecológicas 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 Bueno, tenemos, como veis, este plató tan bonito a mí me gustaría que Cecil, que ha sido pues el artífice de esto la que ha decorado que me dijese pues los materiales con los que está compuesto también ellos llevan el mantenimiento de la piel, de la alfombra o sea, que no hay que utilizar productos que no le vengan bien porque ellos mismos se ponen a la marcha para que todo esté perfecto no sé si él es así Sí, es que Rochebobois es una bueno, una tienda de muebles pero lo muy importante para nosotros es proponer al cliente cómo hacer la decoración de su casa de su apartamiento y explicarle cómo poner los sofás la mesa, la alfombra qué tipo de objeto después la entrega es súper importante para nosotros porque queremos que el cliente sea muy contento y si hay un problema o después estamos para la piel del sofá damos un producto especial seguimos el cliente o sea, en la decoración de su casa cómo proteger los muebles y todo y cuando vendemos probamos explicar en qué material son los muebles que compra el cliente es que la calidad en Rochebobois es súper, súper importante todo con su garantía de Rochebobois y bueno, también no solamente molde en sofá en mesa que tenemos aquí una súper mega mesa también, por ejemplo las lámparas que hay cosas muy divertidas en la tienda es que hay que ir a la tienda a visitarla porque hay unos espacios muy bonitos por ejemplo esta lámpara que me recuerda mucho a un erizo es muy original sí, es muy original lo que probamos a hacer en Rochebobois con los objetos es tener primero una colección exclusiva solo para Rochebobois se llama Just Four it's only for Rochebobois y probamos crear ambientes como si es en la casa de un cliente o sea, quiero decir el cliente viene a nuestra tienda y le gusta un sofá una mesa un comedor un dormitorio pero proponer la decoración es súper importante quiere decir esa lámpara puede funcionar bien con la cama la mesita creamos y cuando hacemos la tienda es muy importante para nosotros los objetos la alfombra y hacer la selección de los objetos por ambiente es súper importante que preferimos tener menos muebles digo pero tener como ambientes digo hay tiendas de muebles que funcionan de otra manera tienen muchos muebles para presentar un máximo nosotros no queremos crear ambientes como una casa la verdad es que yo que he visitado y paso por allí mucho cuando vivimos de Incosol y bueno realmente es muy bonito como está todo decorado que dan gana eso de decir y bueno y te habrá pasado mucho que va gente a la tienda y te dice no quiero esto tal cual está con el cenicero con la lamparita me lo llevas igual tal cual a la casa es así es nuestra fuerza porque el cliente entra en la tienda y le gusta el ambiente completo es fantástico porque te dice quiero todo la alfombra la lampara los objetos y hasta bien porque Rochebou no es una tienda solo de muebles es un concepto un concepto de decoración y estamos a la disposición de los clientes para hacer los planos ir a la casa medir y proponer diferentes cosas para que la gente nos dice que le gusta más me encanta también vuestros catálogos tenéis unos catálogos divinos porque esas tendencias esas ideas esa moda es que hay tanta variedad tanta manera de combinar las cosas que a veces pues se nos va estamos acostumbrados a lo mejor el decorador lo apreciará mucho más pero el que a lo mejor no es decorador que ve estos catálogos y ve la tienda la verdad es que es como si estuviéramos en un sueño en un cuento es la idea de Rochebou un sueño y además tenemos en Marmelia tenemos la suerte de tener tres edificios separados o sea podemos presentar en cada edificio cada colección que en Rochebou hay tres colecciones uno son los contemporáneos el moderno con sofá de piel de tela muebles de madera de aquacril que es como laca pero es un material muy duro muy especial que no se puede dañar si hay un problema una raya se repara muy importante después hay la colección son los viajes que es un poco más muebles de madera y más exótico si podemos decir entre comillas con inspiración de África de América del Sur de muchos países y los provinciales le provincial que son es la colección de muebles de estilo francés clásicos con estilo Luis XV y bueno y adaptamos también ahora lo que hacemos usamos por ejemplo un sillón de colección clásico con un acabado muy moderno con laca por ejemplo y una tela moderna y es precioso porque pueden usar algo clásico con un toque moderno así que le damos una idea vanguardista total todo el grupo que trabaja en los buboas son decoradores son profesionales y os van a asesorar de lo que os va a vuestras hogares tanto si son más pequeños o más grandes porque hay espacio no tan grande hay espacio más pequeño que también tenéis para espacios pequeños sí, por supuesto tenemos de todo para casas enormes como en Marbelia pero también para apartamientos por supuesto sí lo importante es que nos sintamos a gusto con lo que tenemos porque la casa es el hogar y precisamente en un hogar tenemos que sentirnos cómodos exactamente como en tu casa hay que sentirse sí quiero recordar la página web de Rosbubois para que todo el mundo que quiera pues visitarla y ve toda la cosa que tenéis pueda hacerla a través de la página porque es muy bonita sí porque tenemos dos colecciones nuevas cada año y es mejor ir en el website y pueden ver la nueva colección y los últimos modelos sí tres doble www.rosbubois.com pues ya sabéis como pone aquí en el cartel así que arrotároslo y podéis ver pues todo todas las cositas a través de internet que es esa ventana abierta para verlo todo que sea esto de internet que maravilla ¿verdad Cecil? pues muchas gracias por venir damos ya oficialmente inaugurado no lo ha esperado nadie ahora vamos a tener otra entrevista con Camila Sáhara y bueno pues queda inaugurado así que ya sabes Cecil tenemos otra cita para ver los cojines y eso le da también mucha alegría a uno sofá y parece que cambian totalmente cambiando los cojines es curioso